o bueno Por ahí es lo bueno Hay un palito bueno ahí para que se wincheen General, a la derecha o para allá Voy a verla Es un testimonio bonito, monstruo Mira que toda Cristo como salvador Y sepa, ¿ya buena? Ya tovigan Voy a ver, voy a ver 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 ¿Se ven bravo? ¿Se ven bravo? Tene, yo me he ido a Iván ¿Se ven Iván? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? Quiero ¿Se ven? Se ven? En el estudio